Más de 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua en este país, más de 10 millones de mexicanos. Y con todo y eso, en el sector agua hubo una reasignación de recursos que aparece ahora en el decreto de presupuesto por solamente 475 millones de pesos. En los últimos dos años, tomando en cuenta este, ha habido una disminución de los presupuestos para agua potable de más de 10 mil millones de pesos en cada ejercicio. 10 mil millones de pesos que están llevando al sector agua a un colapso absolutamente anunciado. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar la falta de inversión en el sector agua en este país? Es criminal la disminución en este sector y afecta no sólo a las entidades federativas y a los municipios, sino que afecta a un derecho fundamental que está establecido en nuestra constitución y es el derecho humano al acceso al agua. Esto no puede ser. ¿En dónde están las prioridades de este gobierno? ¿En dónde están las prioridades de la Conagua para no defender una disminución de 10 mil millones de pesos por ejercicio en los últimos dos años? Yo quiero preguntarles a los compañeros de la Comisión de Agua Potable que muy dignamente han hecho su trabajo y han defendido a sus estados en donde hay una afectación a los gobiernos del PAN, a los gobiernos del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena, de todos los partidos políticos. No tiene que ver con tintes de partido o colores, tiene que ver con los ciudadanos de este país que están viéndose afectados por una disminución de estas características y de estas dimensiones. No se quejen de verdad, no nos quejemos cuando empecemos a tener conflictos sociales por el agua en México. Lo hemos advertido todos los diputados de la Comisión de Agua Potable a nuestros grupos parlamentarios, todos tuvimos reuniones hoy con diferentes funcionarios de la Comisión de Presupuestos y de la Secretaría de Hacienda. Pero oídos sordos, no va a suceder nada ahí. Y es muy lamentable porque nos vamos después a dar de topes cuando empecemos a tener conflictos en los estados y en los municipios que gobernamos todos los partidos políticos. Hay de dónde echar mano y ahí es la reserva que presentamos. Obras faraónicas y con imposibilidad jurídica para llevarse a cabo, están ahí siendo financiadas por esta Cámara con enormes recursos económicos. Ya se mencionó la presa El Zapotillo, el túnel Emisor Oriente y otras más con enormes subejercicios año con año de donde podemos agarrar recursos y destinarlo a este sector tan importante para el país. La falta de atención oportuna, y con esto termino, incluso para los temas de los desastres naturales, perdón, de los desastres que acaban de darse y de las afectaciones por los sismos, tienen que ver precisamente con la falta de recursos en el sector agua. Si hubiéramos tenido recursos suficientes, podríamos haberlo hecho de manera distinta y con mucho más prontitud. Ahí voy, espérame un segundo, y lo que tenemos que hacer es considerar estos presupuestos que de verdad nos afectan a todos, a todos. Ojalá lo tengamos en consideración porque de verdad es un sector que ha sido sumamente golpeado y no tiene justificación de ser. El sector agua merece nuestra atención y merece que le donemos, le dotemos de recursos para este nuevo ejercicio fiscal. Muchas gracias. Gracias, diputado Nava.